Hola, bienvenidos al capítulo 11 del tutorial Tienda Online 2017 Estamos con la gestión de usuarios Y antes de continuar voy a indicar un par de fallos que había aquí Por los que no funcionaba del todo bien Primero, fijaros que he puesto aquí SRT e-mail Sería STR e-mail, seguro que muchos os habéis dado cuenta ya Y luego aquí, siempre que abro PHP Yo había puesto esto aquí Y si bien esto puede funcionar en algunos servidores Yo os aconsejo que siempre pongáis lo de PHP aquí también Fijaos que lo pongo en todas partes, a lo mejor cuando lo puse no me di cuenta Simplemente que lo tengáis en cuenta porque si no hay cosas que funcionarán raras o no funcionarán Y puede que os maree bastante la cosa Voy a quitar este espacio de aquí Para que me quede aquí más o menos Vale, ya lo tengo ahí Y lo que no nos salía era el mensaje de no hay datos Y también nos salía lo de Stripped Rows que ponía por aquí Aquí en vez de Stripped Rows puedo poner por ejemplo Resultado Y me quedará un poco más claro Lo doy a CTRL S para guardar Y Me voy a la página Actualizo Vale, y ahora ya como veis ya funciona lo de no hay resultados Era porque no hayamos abierto bien El apartado de PHP Con lo cual De momento aquí tenemos La gestión de usuarios Resultado y no hay resultados Bueno, efectivamente no hay resultados Porque no tenemos todavía ni un solo usuario metido Entonces lo siguiente que podemos hacer es Insertar un usuario Es decir, crear un usuario Para ello Pues podemos poner aquí un botón de añadir Que creo que sería lo más Lo más fácil Y hacemos un formulario para insertar usuario Vamos a ver Si en los formularios Hay algún botón que nos pueda Que nos pueda servir Vale, a mí estos son los típicos botones Que luego podemos Podemos aprovechar para lo que nosotros queramos Vale, yo No sé, pues por ejemplo estos A mí estos me gustan ¿No? Success, info Sí que es interesante coger unos colores comunes Para que luego El que está manejando la página Sepa que el rojo hace una cosa El verde hace una cosa Y el azul hace otra Entonces yo Suelo utilizar El azul para agregar El verde para aceptar Y el rojo para decirle que no Y esto ya para warnings Avisos, etcétera, etcétera Entonces vamos a ver aquí En la página admin buttons Vamos allá Esto lo tenemos en Buttons Aquí está Vamos a abrirlo Y vamos a buscar esos botones A mí me acaba de gustar este Me parece Que es un botón que está bien ¿Vale? Y tiene una clase Que es btn Btn outline Btn primary ¿Vale? El btn primary Es el color El outline Es que solo es una línea por fuera Y la clase botón Que es lo que hace que tenga esta forma Entonces yo copiando esto de aquí Voy a copiar este botón A ver si puedo Selecciono Me lo llevo a usuario lista Vámonos justo Arriba del row Es decir Después de gestión de usuarios Voy a poner aquí esto Solo por probarlo Guardo Y me vuelvo a Voy a ir para atrás Hasta que aparece Lo de los usuarios Ahí aparece El botón primary Bueno Aparece muy pegado aquí Esto lo podemos mover De sitio Etcétera Pero bueno Vamos a ir trabajando poco a poco Primary Voy a poner Añadir usuario Por ejemplo Y esto realmente No quiero que sea un botón Quiero que sea un link A algo Es decir Que me vaya a la página Usuario add Que todavía no tengo creada Pero que voy a crear En breve Con lo cual En vez de todo Botón este que tengo aquí Voy a hacer lo siguiente Lo veréis Pongo A Le doy al botón Tabulador Que está a la izquierda De la Q Y fijaos que ya me ha escrito Automáticamente Dreamweaver el código Esto si lo hacéis Con otro tipo de software Os va a funcionar En función de que lo tengáis Instalado o no Yo lo veo bastante práctico Hay muchas cosas Por ejemplo IMG Y lo de a tabulador Y me aparece esto también Si pongo Lorem Tabulo Y veis que me aparece Automáticamente Un texto Que me puede venir bien Para rellenar Si el cliente no tiene claro El texto Etcétera Pero bueno Continuemos con esto Voy a coger lo de Añadir usuario Lo voy a copiar Lo voy a poner aquí Dentro del link Y esto va a ir A una página que se llama Usuario-add .php ¿Y cómo le ponga la clase? Porque fijáis ahora Si guardo esto Y lo pruebo aquí Esto es Un link normal Y ya está Este es el que yo quiero Que aparezca Pero fijaos que este Si veis aquí abajo Va a usuario-add Y el otro es un botón Que en principio No hace nada Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la clase Solo la clase La copio Y la pongo dentro del A Lo pego Lo guardo Me voy aquí Y ya tengo un link Que tiene el diseño Que yo quiero Añadir usuario Vale Este botón entonces Lo puedo quitar Tranquilamente Y si a lo mejor pongo Un par de BRs detrás Esto lo estoy haciendo Con mayúsculas Enter Mayúsculas Enter Simplemente Y guardo Ya tengo un poquito De espacio aquí Con lo cual Ya no aparece todo Amontonado Me parece que está Bastante mejor presentado Cuando voy a añadir usuario Evidentemente Me va a saltar A una página que no tengo Que es usuario-add Y lo que voy a hacer Aquí es Me voy a basar en esta página En usuario-lista Para crear usuario-add Entonces Voy a ir a usuario-lista Voy a darle control-c Control-v Para duplicarla Y con F2 Le voy a cambiar el nombre Usuario-add Borro todo esto que me sobra Y entro Vale ¿Qué tengo en usuario-add ahora mismo? Pues tengo exactamente lo mismo Que tengo en usuario-lista Es decir Me sacaría la lista de los usuarios Que yo al principio Lo que quiero es Añadir un usuario como tal Con lo cual ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay una consulta Que teníamos antes Voy a quitarla Vale Esta consulta la voy a quitar ¿Qué más puedo quitar? Pues El cierre de la conexión Lo voy a quitar también De momento Y de aquí en medio Hay un do while Que es el que me hace Toda la La operación ¿Vale? Que yo voy a quitar Porque en principio No lo necesito ¿Vale? El Tablet Responsive Que es donde me salen Todos los datos Si veis esto ocupa hasta aquí Pues voy a coger Todo este Tablet Responsive Lo selecciono aquí Y le doy a suprimir Ya tengo el panel body Aquí el resultado En vez de el resultado Puedo poner añadir Para añadir usuario Para informar a la persona Que llegue a esta página De que es lo que se va a encontrar aquí Este botón de añadir usuario En principio No lo voy a necesitar Así que A lo mejor necesito Un botón para volver atrás ¿Vale? Volver a Trás Y esto En vez de usuario DD Me irá a Usuario lista Que es A donde yo quiero que vaya Pero No quiero que sea el primary Porque no quiero que sea el color azul Voy a revisar aquí Que colores me interesan Pues a lo mejor Este por ejemplo Que es un azul clarito Vamos a utilizar este Entonces es BTN info Perfecto Lo copio de aquí Me lo llevo a usuario DD Y cambio BTN primary Por BTN info Que es un Volver atrás Guardo por aquí Y vamos a ver de momento Que es lo que hemos hecho Me vuelvo a la página Actualizo aquí Y ya me sale Añadir usuario Vuelvo atrás Como vuelvo atrás Me vuelvo a los usuarios Y con añadir usuario Voy a esta página Que es usuario ADD ¿Vale? Esto lo vamos a hacer muchísimo Con lo cual eso tiene que quedar Muy clarito Siguiente ¿Qué necesitamos? Un formulario Un formulario Si me voy a la página de forms Aquí tengo unos cuantos Que me pueden servir Para Lo que Lo que yo quiero Que es básicamente un formulario Donde voy metiendo cosas Entonces Esto donde está En forms.html Pues vamos a abrir Forms.html Y así Nos cogemos el ejemplo Que seguramente Nos pueda Dar una orientación De cómo hacerlo Porque siempre me baso En cosas que ya están hechas Porque para esto Tenemos la plantilla Que la plantilla Nos da ya La forma de las cosas Cómo meter las cosas Etcétera Con lo cual Siempre nos va a ayudar Ficaos aquí tengo Voy a buscar primero el form Ahí tengo un formulario Con sus campos por aquí Veis que Se me queda un poquito Pequeña la pantalla Voy a ver si puedo Hacer un poquito más Para que quede más claro Vale, aquí tengo un form Que empieza aquí Y debe de acabar Pues más o menos Por aquí Con sus botones De submit De reset Etcétera Perfecto Pues yo lo que voy a hacer Yo es Copiarme todo este form Fijaos que lo meto Dentro de un call LG6 Y dentro de un row Y dentro de un panel body Esto una cosa está metida Dentro de la otra Si yo recuerdo aquí Donde está usuario de D Tenemos un Panel heading Y luego ya no tenemos Nada más Vale Pero aquí hay un row Que es el global Fijaos que esta fila Es para todo el espacio De la derecha El 12 También significa Todo el espacio Y luego ya Hay dentro cosas Si yo por ejemplo Para que nos veamos el efecto Si yo pongo aquí un 6 Que es la mitad Guardo y me voy Voy a mirar mi página ¿Veis como esto se ha dividido De 6 de 12? Si yo le pongo aquí 3 Y guardo Me quedará en 3 Etcétera Etcétera Con lo cual Voy a poner 12 Que es lo que de momento Me interesaba Y voy a copiarme de aquí Fijaos que pone Panel heading Es donde yo estoy poniendo aquí Esta información Y voy a copiarme Panel body Directamente Voy a coger panel body Me lo voy a copiar Y me lo voy a llevar A usuario ADD Lo voy a poner justo aquí debajo Lo pego Voy a guardar Y voy a ver esto Que efecto tiene de momento Ahí está Me ha copiado todo el contenido Y como veis Es un contenido Que es completamente responsive Con lo cual Estoy cumpliendo todo el rato Con las expectativas De lo que se espera Que sea una administración Responsive ¿Vale? Que es lo que pasa Que yo muchas cosas de aquí No las voy a necesitar Unas sí Y otras no Por ejemplo El selector este Lo voy a necesitar Para el nivel de usuario Un textarea en principio No voy a utilizar A lo mejor lo de meter imagen Sí que lo utilizamos Pero seguro que El text input este Concretamente este Con el placeholder Que es el que a mí me gusta más Podemos meter aquí Copiar este texto de aquí Copiar esta Básicamente esta programación Para que nos funcione Entonces Voy a irme Estoy en la página de usuario ADD Este text input Es el primero que hay Fijaos que Como se hace Primero hace un for group Luego hace una etiqueta Que es un label Luego mete el campo como tal Y luego mete un campo de De ayuda por aquí Que es este de aquí En caso de que lo necesitáramos ¿Vale? Me parece Está bastante Bastante bien organizado Yo por lo pronto Voy a utilizar Este otro campo Que lo que hace Es meter un placeholder Que es donde pone aquí Enter text Es donde lo pone aquí ¿Vale? Con lo cual A mí me parece que Ese es el más indicado Por lo pronto Voy a eliminar Lo que no me vale Este for group Que corresponde a este primero Lo voy a eliminar completamente Selecciono Y lo borro A ver Vale Se ha copiado un montón De espacio Ops De espacio en blanco Que yo no quería A ver Voy a darle control Z Porque no me gusta esto Como lo ha hecho Vale Ahora le doy a suprimir Y perfecto Vale Se me había ido Vale Primera etiqueta ¿Cuál es la primera etiqueta Que tenemos? Pues la primera etiqueta Corresponderá a la primera De los campos Fijaos que el usuario No es algo que yo vaya a meter Siempre va a ser Email Password Nombre Nivel Y estado Perfecto Primera etiqueta Que ponga aquí Hemos dicho Vale Email Email Ya lo tengo aquí En el placeholder voy a poner Email Simplemente para que aparezca ahí Lo que tiene que aparecer Voy a guardar Para que veamos Que efecto tiene esto Vale Ahí tengo el primer campo Así que voy a poner esto Con mayúsculas Y ya está Vale Siguiente campo El siguiente campo Este de aquí Lo que va a ser Es una copia del de arriba ¿Correcto? Es decir Voy a coger el forgroup este Lo voy a seleccionar Y lo voy a pegar aquí Y este va a ser Contraseña Contraseña Aquí Se me olvida poner Que es importante El nombre Y el identificador Del campo Esto lo vamos a utilizar luego Para Introducirlo en la base de datos Con lo cual Voy a poner Name Igual ¿Cómo lo voy a llamar? Pues igual que lo llamo En la base de datos Para no marearme str-email Y voy a poner un id también Que es str-email Perfecto Ahora sí que puedo Copiar y pegar Voy a borrar este Que es el que había Copiado Porque Se me había olvidado Poner el name Y el id Copio Y lo pego aquí Habíamos dicho Que este era Contraseña Contraseña Que lo tengo aquí Placeholder Escribir Contraseña Y el nombre del campo Es Si tengo Si se me olvida Pues str-password Aquí lo tengo Str-password Y hago lo mismo En el identificador Ya veremos esto Porque lo pongo dos veces Una cosa es el nombre Y otra es el identificador El identificador Siempre ha de ser único El nombre puede ser igual Pero ya lo veremos Más adelante Esto Porque es así Porque yo lo digo Y de momento me tienes que creer Vale Tenemos ya Email y contraseña ¿Qué más necesito? El nombre Pues muy fácil Ahora ya Como tengo la mecánica hecha Copio este div Que es de la contraseña Lo pego aquí Y pongo Nombre del Usuario En el placeholder Por escribir Nombre del Usuario Y En el nombre Es Str-nombre Perfecto Str-nombre A ver si lo escribo bien Y aquí Str-nombre Ya tengo tres campos De momento Si guardo Y me voy aquí a la página Ya tengo estos tres campos ¿Qué más campos necesito? Necesito un desplegable Como este Que seleccione El nivel del usuario Y a lo mejor Otro desplegable más Que me seleccione Si el usuario está activo O no Muy fácil Como los tenemos ya por aquí Realmente Voy a ir navegando Por los campos Yo lo que necesito Es este de aquí El select Es este Con lo cual Todo lo que hay en medio Lo voy a ir quitando El static control Este Lo quito Este también lo quito Este también Este for the group Que corresponde Voy aquí Y enseguida lo averiguo Nombre del usuario Este es el mío For the group Este son los checkboxes Selecciono Y lo borro Este corresponde A inline checkboxes Tampoco lo quiero Voy a actualizar Selecciono y lo quito Y El radio buttons Que es este for the group Lo mismo Selecciono y lo borro El inline radio también Lo estoy haciendo lento Se puede hacer mucho más rápido Esto pero voy a hacer paso a paso Y aquí empezamos con el select ya Y vamos a continuar ya En el siguiente capítulo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video